Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video más. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a un video más. El día de hoy es martes, ya gracias a Dios. No se mira bien la cámara, se mira como medio oscura. Ahí está mi hijo. Ya gracias a Dios, hoy comenzamos a trabajar. Hoy fue nuestro primer día de trabajo, gracias a Dios. Oh, quería responderle un comentario a una persona. No he terminado de responder sus comentarios. Alguien me dijo que sí, Emilio no tenía problemas porque era menor de edad trabajando. Emilio se emancipó, ya Emilio se declaró adulto por el hijo que tuvo. Entonces, sí, ya no tiene ningún problema. Ay, no le quedarían las llantas chuecas al carro. ¿Por qué? Porque el volante quedó todo chueco. Así que bienvenidas a un video más. Hoy es martes, me voy a quitar los lentes porque el reflejo, no sé, no me veo bien. Entonces, hoy es martes, nuestro primer día de trabajo, gracias a Dios. Ya terminamos. Entramos a las seis y media de la mañana y salimos a las seis y media de la tarde. Son las siete de la noche, vamos llegando aquí a la casa. Pero como saben que los días son largos, pues todavía ni parece que sea de noche. Que sea noche, pero ya son las siete de la noche. Así que bienvenidas a un video más. El día de hoy yo quería grabarles y subirles un poquito de lo que yo estaba haciendo. Pero la verdad no pude porque fue mi primer día y tuve que llegar en la mañanita buscando mi camioneta, buscando la trailer, la herramienta. Anduve chequeando la herramienta. Después mis máquinas no prendían. Una flora no prendía. Un güiro o el güiro de cuchilla no prendía. Entonces, estuve aquí a estar buscando toda mi herramienta y salí de la oficina casi a las ocho y media. Como a las ocho de la mañana salí de la oficina. Después llegué al lugar de trabajo. Fue un lugar grande y no, las máquinas no prendieron. Fue un día muy estresante, pero uno de los jefes me dijo, toma las cosas con calma. Es tu primer día, relájate, no te estreses y haz lo que puedas hacer. Entonces, pues, yo les tomé la palabra. Ojalá que no se escuche porque tienen música, pero yo estoy hablando muy fuerte. Y este, entonces dije, bueno, pues sí. Y yo quería grabar un poquito, pero pues no, no pude. Entonces ya llegamos a la casa. Ayer no les subí video. Hoy quería subirles un poquito. No sé qué vaya a ser de comer ahorita entrando a la casa. Porque pues nomás tenemos tilapia y tenemos huevos. Y ya comimos huevo con chile ayer. Ayer, ¿verdad? Almorzamos huevo con chile. Sí. Por la tarde mi hermano nos dio comida de la pizzería. Y ahorita no sé qué vaya a hacerte comer. Si fría poquita tilapia, le empanice nada más con harina porque no tengo pan y no tengo nada. Entonces, Abby siempre me da de su comida, pero Emilio no come muchas comidas. Entonces tengo que prepararle algo para él. Y disculpen que me pica la cabeza, pero como ya hoy usé otra vez gorra que no quería usar. Y ya la tuve que usar. Entonces, pues, me la voy a poner así. Entonces, pues sí. Estamos bien contentos porque gracias a Dios hoy comenzamos a trabajar. Y comenzamos con todo. Parece que vamos a tener bastante trabajo. Eso fue lo que nos comentaron esta mañana. Y pues nada, vamos a ver cómo nos va. Vamos a estar trabajando de 11 a 12 horas diarias. Gracias, primeramente Dios. Espero que así sea toda la temporada hasta los domingos. Bueno, los 8 días de la semana, las 27 horas del día. ¿Verdad? Pues sí. 27 horas del día y 8 días de la semana. Oh, sí. Entonces, gracias por todo. Y ahorita nos vemos. No sé si les grabe un poquito en la casa. Pero por lo pronto, pues, gracias por todo. Y bienvenidas al video de hoy. Hoy, pues, hoy ya salimos de trabajar. Ya trabajamos nuestras primeras 12 horas. Así que, pues, espero mañana sean 12. El miércoles, no. El jueves 12. El viernes 12. El sábado 12. Y el domingo 12. Así que, gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Gracias por esas hermosas palabras que siempre nos dejan en los comentarios. Y nos vemos en un ratito adentro. Bueno, miren, ya vamos al comer. Yo voy a comer nopales con papas y un pedacito de carne de puerco que hizo Abby. Se ve bien rico. Y Emilio, ayer mi hermano nos dio comida. Y él va a comerse ese pollo y le frí tantito huevo. Esas tortillas malas. Ah, sí, también. Uy, a mí no me gustan. A mí no me gustaron esas tortillas. A Emilio dice que a él sí le gustaron. A mí la verdad no. No me gustaron. Déjenme, traigo el tripié. Se me nota un bigotote. Se me nota un bigotote. Y agarro el tripié. Pues sí, ojalá que nos veamos bien. Estas tortillas no me gustan, la verdad. Pero pues ni modo. No nos queda de otra más que... Emilio dice que él sí las encontró buenas porque son tortillas blancas. Yo no me gustan las tortillas blancas. Me gustan amarillas. Entonces, pues vamos a comer. ¿Aviso esto ayer, Edad? Ajá. Nopales con costilla de puerco y... Y papa, bien ricos. Y yo hoy dije, no, no voy a hacer de... A mí no fue que no quise hacer de comer, sino que no tengo que hacer de comer. Tengo lo que trajimos de lonche, pero ya ahorita es un poco tarde. Entonces, para hacerlo, pues no me da tiempo. La pila nos va a dejar hablando solos. ¿No te voy a dejar de verlo? Pero ¿qué puedo sacar de la pila? Ah, no. Y pues, como les digo aquí, les voy a platicar un poquito a ver hasta dónde nos deja la pila. La verdad, estamos contentos. Esto me parece. Nos están diciendo que se nos cambie el semblante, estando aquí en Estados Unidos. La verdad que sí, porque hagan de cuenta que México, pues sí es bonito y todo es daño. Uno está bien a gusto allá. Yo estoy bien a gusto con mi marido, con mi nieto. Y me dicen, ¿por qué no dices que con tú no era? Porque, pues, mi hijo es el que estaba con ella, no yo. No, no es cierto. También con Almita nos llevamos muy bien todos. Entonces, yo me pongo muy nostálgica. Me pongo muy depresiva cuando llego para acá, para Estados Unidos. Pero en esta ocasión no quiero que pase lo mismo. Yo siempre les estaba diciendo en la casa, este año tiene que ser diferente. De hecho, yo pensaba desde un principio que las cosas iban a ser diferentes. Pero nunca me imaginé que nos iba a pasar lo que nos pasó. Pero bueno, al fin. Yo estaba bien contenta por muchas cosas. Muchas cosas que tenía que hacer otros años. Y este año no lo hice. Entonces, yo estaba muy contenta, muy agradecida con Dios. Siempre le agradecí a Dios por todo lo que me daba. Todos los días en las mañanas, yo siempre que me levanto, pues, me encomiendo a Dios. Y le doy gracias por un día más y así. Pero, porque yo estaba viendo que me estaba, o sea, me fue bien. Pero yo nunca me imaginé que me iba a pasar lo que nos pasó. Y pues, ni modo, son cosas que pasan. Y, ni modo, ¿qué se va a hacer? Tenemos que seguir adelante. La verdad que en el momento, pues, si sientes que el mundo se te cae encima y todo. Pero así es la vida. Lo bueno es que no taja. Eso es lo importante. Sería mejor que estuviera toda la familia. Que esta mesa de cuatro personas estuvieran aquí los cuatro. Y en Germán, yo era al lado de nosotros. Pero, bueno, ni modo. Ahora sí que Dios dice cuándo. Salud. Tenemos un vicio. Emilio ya no quiere tomar mucha soda. Calenté muchas tortillas. Emilio ya no quiere tomar mucha soda. La dejo. Él ya no quiere, pero. Yo no puedo dejarla. Y debo, debo dejarla, pero no puedo. ¿Qué hora son? Trae este teléfono ahí. Son las 7 y 40. Las 7 y 40. Y hoy llevamos nada más un sándwich de lonche. Bueno, ya ahorita ni les terminé de hablar. No les terminé de grabar. Porque la pila se me descargó. Me dejó hablando sola. Y ya este... Yo la cargué, perdón. Ya la cargué un poquito. Y también este... Creo que este es mi suave cuando estaba comiendo. Ya la cargué un poquito. Y... ¿Qué otra cosa? La cargué y voy a... Ya no alcancé. Ya no pude grabar nada. La verdad que ya cuando comienzo a trabajar se me hace un poquito más difícil grabar. Espero no se vayan de mi canal. Espero siempre me sigan apoyando. El día de hoy, pues, como les comenté, no pude grabarles nada en el trabajo. Espero mañana poder grabar un poquito. Ya sea grabar donde ande cortando o lo que ande haciendo. O comenzar desde la mañana a grabarles. O grabar mañana un poquito. Y pasó mañana otro poquito. Quiero subirles videos cada tercer día. Así que... Gracias por todo el apoyo. Ahorita todavía no les respondo todos sus comentarios porque ayer nos la pasamos bien ocupados. Desde que nos levantamos me fui a la oficina del seguro social. Estaba cerrada. Tuve que hacer llamadas. Tuve que estar mucho rato en el teléfono. Después fuimos a lavar la ropa. También fuimos... Anduvimos bien ocupados ayer para alistarnos para hoy trabajar. Ya trabajamos el día de hoy. Entonces, este... Yo pienso que ya nos vamos a sentir bien. Bien, bien. Yo pienso que ya para el fin de semana que ya tengamos nuestra primer semana trabajada. Y como que a... A como va pasando los días. Pues nos vamos acoplando y nos vamos sintiendo más o menos bien. Este... La verdad que yo el tiempo que estoy aquí en Estados Unidos casi nunca me siento... Siempre estoy bien. Estoy bien, pero siempre ando con mi cabeza. Siempre tengo mi mente trabajando todo el tiempo. Tengo mi mente trabajando. Nunca estoy sin pensar nada. Eso es algo que me hace mucho daño a mí. Pero es algo que también no puedo evitar. Ya los doctores me han dicho que me relaje. Mucha gente me dice relájate. Pon tu mente en blanco. Hace esto, es lo otro. Pero la verdad que es bien difícil. Y pues... Pero pues ni modo. Así es la vida. Esta vida me tocó. Esta suerte me tocó. Y ni modo. Yo estoy contenta de tener vida. Y pues como les digo yo siempre. Por más cosas más malas que me pasen. O que yo me sienta muy mal. Que me vaya mal en la vida. La verdad que jamás he pensado en decir. Ay no, mejor que ya me recoja Dios. O que ya mejor me hubiera muerto. No, la verdad no. Yo lo que sí digo es que... Pues que me dé fuerzas. Que me dé ánimo. Que me dé... Pues sí, más que nada fuerzas. Para yo poder aguantar. Para yo poder seguir adelante. Y poder lograr lo que yo quiero. Cumplir mis sueños. Aunque les digo que uno no pone. Y Dios dispone. Y pues ya ven que... Llegan otros y lo descomponen. Entonces... Pero pues ni modo. No pasa nada. Yo voy a tratar aquí de estar bien. Hasta que... Lo más que yo pueda. Porque de verdad que... Tenemos unas cosas en mente. Mi hijo, yo. Que tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer primeramente Dios. Entonces... Yo voy a seguir echándole ganas. Voy a subirles videos. Aunque sea cada tercer día. O cada dos días. Depende cómo anden en trabajo. Cómo me sienta. Cómo llegue. Lo que no me gusta. Es que no puedo contestar los comentarios. Y eso a mí no me gusta. Entonces... Quiero darme ese tiempo. Quiero buscar ese tiempo. En donde yo pueda responderles todos sus comentarios. Porque obvio de verdad. A mí me gusta leer todos sus comentarios. Y también me... Ha habido gente que me dice. Danos un corazoncito nada más Magalí. No te preocupes. Nosotros te comprendemos. Pero la verdad. Yo pienso que cuando te dan el corazoncito. Ni siquiera se fijan lo que te dicen. Entonces... A mí me gusta leerlos. Todos. Y me gusta contestarles. Entonces... Yo voy a hacer todo lo posible. Por este... Responderles todos sus comentarios. Aunque sea tarde. Pero eso sí se los voy a responder todos. Ahorita pues ya son las... Las nueve en punto. Son las nueve en punto ya de la noche. Ahorita yo lo que voy a hacer es... Voy a editar este poquito video que grabé. Lo voy a... Este a... A subir. Son las nueve de la noche. En México son las ocho. En diferentes partes. Es más temprano que acá donde yo estoy. Aquí en Pensilvania. Entonces este... Lo voy a tratar de subir. Y en lo que se sube voy y me baño. Y ya este... Ahorita prevengo mi ropa. Desde ahorita por la noche saco la camisa. Saco todo lo que me va... La ropa que voy a usar para el trabajo. Y lo dejo listo aquí en la... En la cama. En los pies de la cama. Ahí dejo este... Todo. Aquí tengo mi mochila. La que... Con la que viajo. Porque estaba sacando el cargador para la pila de la cámara. Porque no había... No había... Este... Ocupado batería. Entonces yo dejo toda mi ropa ahí. Y ya en la mañanita. Pues en cuanto me levanto. Rápido me la pongo para... Ya dejo todo listo. Todo listo. Entonces este... Pues muchas gracias por todo el apoyo. Me voy a despedir en este video. Para que... No se haga tan largo. Y luego les digo. No les muestro nada. Más que hable y hable y hable. Y pues la verdad. Creo que... Pues no sé. No les he mostrado nada. Y no sé. Siento como que... Este no es video. Pero quiero estarles informando de cómo me está yendo. De cómo... Cómo vamos. Este... Y todo. Así que yo sé que muchas de ustedes me quieren mucho. Y quieren saber cómo me está yendo. Cómo me va. Y qué es lo que estamos haciendo. Y todo. Entonces por eso es que yo les voy a grabar así. Aunque sea poquito. Y pues bueno. Gracias por todo su apoyo. Gracias por sus hermosos comentarios. Gracias por tenernos en sus oraciones. Yo se los agradezco de todo corazón. Y pues bueno. Me despido. Nos vemos en el video de mañana. O pasado mañana. Así que yo les voy a estar grabando. Les prometo que les voy a estar grabando cada tercer día. O cada dos días. Aunque sea poquito. Espero no se vayan de mi canal. Y si eres nuevo pasando por aquí. Pues te invito a que te suscribas. Para que formes parte de esta familia. Y pues este... Gracias por todo. Y nos vemos en el video de mañana. Bye.